saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la fórmula 1 y bueno como hacemos finalmente la fia prohíbe las reivindicaciones en el podio y bueno como sabemos las actuaciones de el británico luis hamilton obligaron a emitir una aclaración y bueno vamos a hablar de aquello bueno como si fuera un déjà vu la fórmula 1 parece haber vuelto años atrás a los comienzos de del automovilista británico luis hamilton en la categoría reina del motorsport mundial cuando se doctoró en hacer maniobras que automáticamente se convertían en la última vez que se puede hacer para 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 pasar a ser actos sancionables y eludiendo el mismo esta penalización bueno y es que y es que su actuación en el podio de la reciente edición del gran premio la toscana dio mucho que hablar cuando subió al podio vistiendo una polera reivindicativa que pedía arrestar a los policías que asesinaron a breona taylor cuyo caso iba cuyo caso iba a ser juzgado durante esta misma semana bueno la actuación de el automovilista británico tuvo un impacto mayúsculo porque las búsquedas en internet acerca de breona taylor se dispararon en el momento del podio pero dejó intranquilos a a muchas partes acerca de acerca de qué mensajes se pueden lanzar y cuáles no y sobre todo que lo decide bueno lo cierto que lo que hizo luis hamilton no estaba no estaba permitido en el reglamento no tanto por su mensaje político sino porque también rompió el protocolo que da máxima visibilidad a los sponsor y que en el y que en el pasado llegó a incluso a prohibir las coronas de laureles tan características de épocas anteriores bueno aunque se especuló que la fia podría investigar a hamilton acerca de romper la normal podio lo cierto que la fia quería evitar a toda costa entrar en asuntos bastante complicados por lo que simplemente prefirieron recordar a los pilotos la no la norma avisándoles de cómo deben actuar en una en su presencia en el podio bueno pues así la fia recuerda que los competidores presentes en el podio deben ir vestidos con el uniforme de carreras abrochado hasta el cuello y acompañan y acompañando con una mascarilla corporativa o médica impidiéndose superponer cualquier tipo de de prenda de vestir que lleve el mensaje que que lleve y bueno con esto me despido adiós camifuera chao